Se celebra este próximo sábado en la Plaza Castellini y los comercios del casco histórico sacan la moda y los complementos a la calle. Durante la mañana del sábado, pues, pondrán todo a lo que es su mercancía y sobre la una, pues, la organizaremos con un desfile masculino y femenino. Bueno, incluimos talleres infantiles con maquillaje y todo empezará con un horario desde las doce y media de la mañana, cortaremos a las doce y media del mediodía y a las cuatro y media de la tarde volvemos a arrancar hasta ya pasada la tarde. Todo estará amenizado por la música que también colabora Arroyo Sonido Castellini y presentado por Elvira, que es una gran conocida por los medios de comunicación y una excelente periodista que ha trabajado en COPE. Evidentemente, la Asociación de Centro Comercial Abierto y COCACHI, Confederación Española de Cascos Antiguos Históricos, hay que darles las gracias por ese esfuerzo. Habéis sido los promotores de esto, pero el músculo, de verdad, pues, han sido todos los comercios que aquí me habéis pasado, pues, esta relación que quiero agradecer. Vamos a anunciar, Kimbel, Maísa, PDF Modas, Señorita Wals, Arpeyo, la Boutique de Sandra, Pepa López, Macondo y Alei Feliu. Espero que sepamos que nuestro fuerte es el contacto directo. Y por ese contacto directo hacemos estos eventos, que es que personas que a lo mejor visitan Cartagena solo para venir a comer o invitarse, o que ni siquiera vienen al centro de Cartagena, porque lo ven muy complicado, atraerlos y que vean que el comercio sigue estando vivo. Que el comercio, si Dios quiere, vamos a seguir dando guerra y vamos a estar ahí. Y poquito más, simplemente deciros que detrás de este evento hay unas personas con unos comercios que están haciendo muchísimo esfuerzo para abrirlos diariamente y que van a seguir haciendo esfuerzos y que los vamos a animar desde la asociación y vamos a darle todo el apoyo posible desde la asociación y desde nuestro ayuntamiento, espero que también. Pues buenos días, soy Sandra, de la Boutique de Sandra. Nada, simplemente tenemos muchas ganas de participar en el desfile del sábado. Tenemos que fomentar el pequeño comercio de Cartagena. Creo que estamos muriendo un poco. Las calles están vacías, no vemos bolsas, la gente no compra en el centro. Se están yendo sobre todo a centros comerciales, incluso a otros sitios. Y tenemos que fomentar un poco el tema del pequeño comercio, el tú a tú, como dice Antonio. Yo también tengo una página web, pero me encanta el trato con la gente directo. Me encanta el tener una tienda, que venga la vecina de arriba, que venga la chica de la farmacia. No sé, soy un poco más, me gusta el trato directo. Entonces, pues gracias al centro comercial abierto, que cada vez que le proponemos algo nos ayuda, pues vamos a hacer este pequeño desfile en el cual vamos a participar, a ver si lo podemos hacer con un poquito más de ayuda y el siguiente lo hacemos con más cosas, más chulo, más interesante, que llamemos más a la gente. Pues nada, agradeceros esta oportunidad que nos dais de sacar el comercio a la calle. Yo vengo de una capital y mi experiencia aquí en Cartagena es que la moda está a años luz y necesitamos que el comercio salga a la calle, que la persona que está a la vuelta, el cliente, vamos a decir que nunca sabe dónde puede estar ese cliente, tiene que conocer tu producto. ¿De qué forma? Pues esta es muy buena, es una iniciativa muy positiva, sobre todo para el comercio del centro, el sacar esa moda a la calle. Luego, importantísimo, un desfile. Porque aquí, desde hace mucho tiempo, no se ve un desfile de moda. Vamos a, bueno, desde niños pequeños con Kimbel, moda masculino que a un PCF, con la boutique de Sandra, moda superactual. En mi caso, pues bueno, yo soy diseñadora y lo que yo proyecto es más el tema de la sostenibilidad. Y que apoyemos también y apostemos porque hay diseñadores en Cartagena que se deberían de dar más a conocer. Porque Cartagena, a nivel de moda, está muy escasa y deberíais de empezar a despuntar. El centro de Cartagena no solo son bares y restaurantes. Necesitamos que tenga un comercio cercano, que eso es de lo que se trata. Es que es importantísimo, porque para que una ciudad tenga más arraigo, vamos a decir, para que la gente de alrededor también quiera venir o de otros capitales quieran conocer Cartagena, no solo es la restauración. El comercio pequeño es muy importante. ¡Gracias!